Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con el Tokyo Game Show que acaba de pasar tenemos mucha información acerca del nuevo mundo de Dark Side of Dimension ahora lo único malo es que no tenemos un nuevo trailer desgraciadamente si quieren ir a ver mis reacciones de toda la información que salió justamente en ese momento estará apareciendo ahorita en la parte derecha sobre la pantalla pero bueno, ahorita vamos a hablar de la información y vamos a crear teorías también de lo que puede venir dentro de toda esta información ya que hay varias cositas, varios detalles que no están tan claros pero bueno, se irán aclarando un poco también conforme pasen los días, de todas maneras pero bueno, empecemos lo primero es la fecha oficial en el que va a salir este nuevo mundo en el show dijeron que iba a ser el día 26 pero eso es para Japón y bueno, ya sabemos que prácticamente estamos un día antes bueno, un día después términos de tiempos el caso es que para ellos va a ser el día 26 para nosotros en América va a ser el día 25 no estoy muy seguro si en Europa va a ser 25 o 26 pero sí, más o menos sería 25 en la noche o 26 en la mañana pero bueno, ahora sí, vámonos a lo que es la información que ha salido en este evento la primero, con las recompensas nos van a dar un ticket UR de ensueño y además otros 5 tickets pero desgraciadamente ya no hay ticket SR de ensueño yo sé que la mayoría está esperando un ticket SR de ensueño precisamente para poder agarrar su fusión de Neos o algo de las nuevas estructuras y listo desgraciadamente no lo va a haber y bueno, para los que me pregunten ¿qué es lo que va a venir en este ticket de ensueño? muy probablemente empiecen desde la caja número 20 para abajo eso quiere decir que van a incluir Blazing Rose y Guardians of Rock y todo lo que hay para abajo así que ahí pueden irle pensando ¿qué es lo que quieren? de todas maneras, aunque no incluyan Blazing Rose y Guardians of Rock desde Water is the Night es seguro que sí va a venir así que ahí le pueden ir pensando pero bueno, de todas maneras en el canal les voy a traer el video de mis recomendaciones para estos tickets de ensueño pero bueno, pasándonos a lo siguiente es el mago oscuro con el arte nuevo la verdad es que si esperábamos que nos dieran los artes nuevos pero este nos lo van a dar por separado eso quiere decir que muy probablemente no venga Yugimoto al principio y bueno, este mago oscuro también incluye una nueva animación donde precisamente pues nada más en el mismo video estaba pero estaba una pequeña parte, lo ultimito de la animación entonces, por eso yo tampoco se las pongo pero bueno, una carta nueva, refractiva bueno, disque nueva, claro, ¿verdad? y por último tenemos mil gemas garantizadas y aparte, cien monedas las mil gemas, pues bueno, era de esperarse pero las cien monedas está un poco raro ¿por qué no están poniendo cien monedas? si se fijan, están un poco diferentes a lo que normalmente son estas se parecen mucho a las monedas que son de lotería pero tiene el símbolo de habilidades eso quiere decir que lo más probable es que sea para el cambio a cartas de habilidades no sabemos cuántas monedas nos vayan a cobrar por cada cambio tal vez diez, tal vez cinco, tal vez la cien pero bueno, por lo menos ya con esto sabemos que ya se viene con la nueva actualización el cambio a cartas de habilidades y a ver cómo va a funcionar de todas maneras, en las filtraciones que seguramente van a venir en el siguiente mantenimiento vamos a saber más a detalle cómo se va a usar esto así que esténse atentos al canal para no perderse de eso luego tenemos un poco más de información pero esta va más centrado hacia lo que es Kaiba también tiene un nuevo arte para su dragón blanco de hojas azules y tiene nueva animación de hecho creo que ahora se ve más gordito el dragón blanco de hojas azules por lo menos tiene más gordo el cuello ya tenemos confirmado de que Kaiba sí va a ser uno de los personajes iniciales y que sí va a tener su nueva ropa y hablando de personajes confirmados tenemos que nos confirmaron a tres personajes Okuba, Kaiba y Zera ahora, desgraciadamente no dijeron exactamente si estos tres personajes iban a ser los iniciales yo no creo que Zera vaya a ser de los iniciales por el hecho de que prácticamente estamos seguros de que el personaje misterioso que va a aparecer una semana después de que salga a este mundo es el avatar de Zera precisamente el avatar que usaba en Tulings entonces muy probablemente Zera será para un evento en el futuro igual si quieren ver todo este video de esa teoría de donde Zera será el personaje desconocido ahí estará apareciendo ahorita en la parte de la hecha superior de la pantalla o en la descripción de este video pero el hecho de que nos pongan a tres personajes es simplemente para que te vayas preparando mentalmente de que solo van a haber tres personajes al principio y de hecho si se fijan ya con todas estas noticias prácticamente hemos confirmado de que sí va a salir Kaiba al principio y de que no va a salir Yugi al principio y bueno, decimos que no va a salir Yugi por el hecho de que nos están regalando un mago oscuro si fuera a salir Yugi yo creo que una de sus recompensas sería el mago oscuro y ya la posibilidad de conseguirlo como reflectivo pues no tendrá tanto sentido regalarlo si no pues, ¿por qué no nos regalan también un Blue Ice? pero bueno, eso es lo más seguro que tenemos ahorita pero no se preocupen para los fans de Yugi tenemos una nueva estructura y ex confirmada sinceramente aún no se confirman las cartas pero eso sí, parece ser que va a tener un trailer así como el de Red Ice tuvo un pequeño trailer entonces seguramente cuando se está sacando la fecha van a sacar ese trailer y seguramente también va a salir la noticia de la siguiente caja que va a venir con el nuevo mundo y que también debe tener temática de Dark Side of Dimension pero por lo menos ya vemos la carta insignia de la caja y es el mago del caos Magician of Chaos monstruo de 7 estrellas 2000 que es de ataque 2000 que es de defensa y su efecto es puedes convocar por medio de ritual esta carta usando Chaos Form ahora yo desde un principio cuando vi la habilidad de Kaiba del Max Chaos dije, ¿sabes qué? nos tienen que dar desde un principio la carta de Chaos Form ya sea en estructura o en caja pero de alguna manera nos la tienen que dar y ya está aquí precisamente Chaos Form tiene que venir en esta estructura para que pueda ir con el mago del caos lo demás del efecto es el nombre de esta carta se convierte en mago oscuro mientras está en el campo o cementerio una vez por turno cuando una carta de magia o trampa o efecto es activada este es un efecto rápido puedes seleccionar una carta en el campo destruyela si esta carta convocada por ritual es destruida en batalla o por efecto de una carta puedes convocar de modo especial un monstruo caos o un Black Luster Soldier que sean de ritual desde tu mano excepto este mismo monstruo ignorando sus condiciones de invocación pues vale, el monstruo está decente pero la verdad lo que importa es como dije la carta mágica Chaos Form esta es para convocar a todos los rituales y pues desgraciadamente la están poniendo detrás de una caja una estructura y ex es lo único malo pero bueno bueno, esta carta ya la hemos leído pero de todas maneras vamos a volverla a leer dice esta carta puede ser usada para la invocación por ritual de un monstruo caos o un Black Luster Soldier debes tributar también monstruos desde tu mano o campo y o desterrando un dragón blanco o mago oscuro desde tu cementerio cuyos niveles totales sean exactamente igual al nivel del monstruo caos que estés convocando vale es diría una forma sencilla pero la verdad es que no es tan sencilla porque tienes que tirar por lo menos a un monstruo al cementerio para poderla usar más fácilmente pero bueno de todas maneras si estás usándolo con el deck de mago oscuro pues todos son de nivel 7 también el mago nuevo es de nivel 7 así que tener los niveles exactos es más fácil y listo esas son las noticias que dieron oficialmente en Tokyo Game Show sé que no fueron tantas esperábamos también una caja pero supongo que se la van a ahorrar para justamente cuando vaya a salir este mundo así que de todas maneras vamos a tener una nueva caja eso es prácticamente seguro debido a las fechas van a pasar 3 semanas el día 25 que salga este nuevo mundo ahora si me despido muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden compartirlo con sus amigos para que estén enterados de toda la información todo lo que se viene dentro de unos días a el juego y también no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho nos vemos en la próxima bye bye chau 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 chau